¡Oh, William! Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Conozco su situación exacta. ¿Puedes ir a buscar a Fergus? Ha vuelto a levantarse tras la operación y... Le pedí que me trajera un poco de nitroglicerina del almacén de munición, pero no ha regresado. Ve al almacén, junto a la galería de tiro, y encuéntrale. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a Nueva York. ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? Y que me vea desvanecerme. A lo mejor ya lo sabe, pero... Hace como que no. Igual que yo. Hola, Fergus. Y ese brazo. Por favor. Ayuda. Pero, ¿qué te ha pasado? Que intenta matarme, Blasco. Eso pasa. ¿Alguna vez te has dormido plácidamente? Solo para despertar al ser golpeado en el ojo por tu propio brazo. ¡Protésico! Lo apagué. ¿Eso es normal? ¿Qué ha dicho Seth? Algo sobre que hay una curva de aprendizaje y aprender a confiar en el aparato. No sé. Entre tú y yo, no lo voy a usar próximamente para ir a mear. Quizás es como un perro. Si pareces débil, atacará. Demuéstrale quién es el que manda. Vale, vale. Tú solo. Quédate ahí. Listo para actuar en el caso de que parezca que voy a morir. Vale. Allá vamos. Buen chico. Qué chico tan bueno. Joder, perro tramposo. Para. Por el amor de Dios. Ah, te tengo. Bien. Todo va bien. Cálmate. Buen chico. Qué chico tan bueno. ¿Estás... ¿Todo bien, comandante? Ah. Sí. Todo bajo control. Todo bien. Vale. Ven al timón. Bien. He leído las notas de Caroline. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. Seth, ¿puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sin duda. Bien. Sin embargo, no podemos volar hasta allí en nuestros helicópteros nazis porque nos derribarían. Entonces, ¿podemos restablecer contacto y decirles que somos aliados? He buscado cómo contactar con ellos, pero en las notas de Caroline no lo dice. Joder. Entonces tenemos que ir por tierra. Presentarnos de forma correcta, cara a cara. Por tierra. Toda la ciudad está saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales y vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, Anya, este equipo... Esta armadura le protegerá de la radioactividad. ¿Te encargarás, Blasco? ¿O te has vuelto un debilucho inútil? Siempre quise dar la gran manzana. Genial. ¡Bombate! ¡Déjale allí! Pues claro, jefe. ¿Puedo ayudar? No lo sé, chica. ¿Puedes? Primero a favor. Cinco grados, un luego todo recto. Claro, Rubita. ¡Eh, grandullón! Ven, cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé, soy de Texas. Santo Dios. Hombres, mujeres, niños... Ya no gritáis más. Pero aún puedo oiros. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Eh, Blasco! ¡Cruza por la ciudad bombardeada hasta que llegues al State Building! ¡Cuanto más rápido, mejor! Fergus, corto y cierro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Factorycardio! ¡No tieneudor de suplica! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! Jake Building queda lejos, Caroline. ¿Me ayudas a alumbrar el camino? ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! Debí haber hecho caso a Bombate. ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! A ver si hay manera de poner en marcha este viejo tren. Vale, tren conectado. Voy a buscar los controles y a ver si se mueve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ignora el dolor. No estás muerto. ¡No te pares! William, ¿me recibes? Si estás en la quinta avenida, el State Building debería estar cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡A Jiménez! ¡Suscríbete al canal! ¡A H watch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los niveles de radiación deberían ser aceptables en la parte superior del edificio. Tu voz, Anya, cada segundo es glorioso. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién coño eres tú, Blanquito? Eh, calma. Primero permíteme dejar completamente claro que no soy nazi. ¿Te has dicho que eres nazi? No, no, no. No soy nazi. No soy nazi, ¿vale? Pues si no eres un fascista nazi, entonces eres de color o un desviado. Y como no eres de color, intentas pasar por desviado. ¿Crees que lo es, hermana Grace? No. Esperad, esperad. No soy un desviado. ¡Dios, te lo dije! ¡Puto nazi! ¡Joder! ¡Cambalazo! Voy a repetirlo. No soy un puto nazi. ¡Eh! O sueltas ahora, Super Spetch, y lo dejas aquí. O te pondré esta granada tan dentro del culo, que bailaré y cantaré mientras tus entrañas gotean desde lo alto del techo. ¿Entendido, tío? Mire, no tengo tiempo para tonterías. Hemos intentado contactar con vuestro grupo. Estamos organizando una revolución en América. ¿Quién es? El círculo de Greystone. Especi, escolta a este cabronazo hasta la casa y dale una comida caliente. Le pondré el seguro. ¡Joder! ¡A cubierto! Tranqui, hombre. Es falsa. ¡Ah! ¡Qué sentido del humor! Tío, ¿me aplastas? ¡Oh! Es chili, ¿ok? Es la receta de papá. Pero no hay cuchara. Oh, gracias. ¿Y esa... va allá para pollos? ¡Vaya para! Es mi jaula de Faraday. ¿Lo pillas? Evita que la conspiración alienígena nazi nos encuentre. Casi me mata el puto William Blaskovich. ¡Joder! ¿Te importa? Estabas cuando la bomba. Así es. Sobreviví porque cuando estalló me encontraba bajo tierra. Cuando salí, la ciudad parecía una visión del infierno de Dante. Recuerdo a los heridos que vagaban entre el humo. Recuerdo los gritos a través de los edificios derruidos como espectros aullantes. Recuerdo a una madre con su hijo. El niño se... había quedado ciego y tropezaba en ese caos mientras llamaba a su madre. Tenía los brazos extendidos. El calor de la bomba había derretido la piel de sus bracitos. y parecía que llevase una camisa a dos tallas más grande. Recuerdo a su madre. Intentando llegar hasta él, se arrastraba porque había perdido la mitad de su cuerpo. ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Cuánto ves que has perdido, cuánto amas? ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Eh? Joder. Eso dejará marca. Fueron unos monstruos. Monstruos no. Hombres. Te acompaño en el sentimiento, Blaskovich. Aunque hable poco con Caroline, me parecía una gran mujer. Tenía muchas pelotas. Pelotas. ¿Por qué siempre se usa pelotas como una maldita definición pre-determinada del valor? Son algo pequeño y delicado. Y están todo el tiempo quietas dentro de su diminuto y cómodo envoltor y arrugado de piel. Joder. Es un misterio. Lo que no es un misterio es el dulce néctar que producen. Sí. Yo tengo un par de niños en camino. Qué mono. Es niña. Oh. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa, Especi? Cerdos. Muchos por las escaleras. Un puto ejército. Joder. Nos han encontrado. Dame el bebé. Bueno. ¿Algún plan de huida, señor Blaskovich? Ania. Necesitamos evacuación. Comprendido, William. Envío a Has-1 y Has-2 para la evacuación inmediata. Bien. Id al tejado. Retendré a los nazis mientras llegan. Hermanos y hermanas, escuchad. Que todo el mundo suba al tejado. ¡Ya! ¡Nos marchamos! Llevad cuanto podáis cargar. ¡Daos prisa, gente! Vamos, vamos. ¡Coged todo! ¿Todo bien? Asegúrate de que lográis escapar. ¡Venga! ¡Venid a por mí! ¡Cerdos fascistas nazis blancos!